La casa de los famosos. Revelan que Carlos Gómez podría estar detenido por presuntamente agredir a Rodrigo Romé en el reality de Telemundo. Durante la mañana de este 26 de febrero, se dio a conocer que Carlos Gómez fue descalificado de la competencia y la noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la televisora de Telemundo. Si bien hasta este momento no han especificado los motivos, diversos medios han relatado que todo se debió a una intensa pelea entre Carlos y Rodrigo, pues al parecer Carlos habría agredido físicamente a Rodrigo. Y como se mencionó anteriormente, hasta el momento no hay una información confirmada sobre el verdadero motivo que llevó a esta discusión. Pero de acuerdo con algunas versiones de los habitantes, el origen del conflicto fue supuestamente Alesca Génesis, pues aparentemente Carlos se molestó al ver que Génesis se encontraba abrazando de forma muy cariñosa a Romé. Aunado a esto, se mencionó que en algún momento las cosas se calentaron entre Carlos y Clovis y que por tratar de calmar las cosas, Rodrigo recibió un golpe por parte de Gómez. Si bien las cámaras fueron cortadas en su momento, no se supo qué pasó. Pero durante la mañana de este 26 de febrero, algunos seguidores del reality han notado que Romé tiene la mandíbula un tanto hinchada, pues al parecer al causa del fuerte golpe que le dio Carlos. Pero ahora bien, luego del anuncio de la expulsión de Carlos, ha comenzado a circular el rumor de que Carlos estaría arrestado por supuestamente haber agredido a su compañero. Según versiones, Carlos se encuentra en el Ministerio Público de la Ciudad de México. Esta información fue dada a conocer por La Comadrita, medio especializado en información de este tipo de realities. El medio antes mencionado aseguró que fue la hermana de Carlos la que comentó esta información a través de uno de sus grupos de Telegram, mencionando que Carlos se encuentra detenido en la Ciudad de México. Pero hasta el momento, esta información no ha sido confirmada o desmentida, por lo que será hasta dentro de unas cuantas horas que los conductores del programa explicarán qué fue lo que pasó y si realmente Carlos tendría problemas legales.